Este fin de semana nos desayunamos nuevamente con un intento, podríamos decir, de sabotaje en las bombas de lo que son los piletones del Parque Garay. Hablamos de esto porque en realidad son trabajos bastante premeditados, podríamos decir, están ejecutados por personas o personal idóneo. Bueno, y el sábado a la mañana el personal municipal que está en los parques trabajando nos pone al tanto de la situación a la mañana temprano y por suerte el personal también de la dirección de alumbrado público y electromecánica rápidamente pudo acudir al lugar y poder solucionar el problema para que los piletones, lógicamente el viernes y el domingo y el sábado y bueno, y hoy también con temperaturas extremas estén en correcto funcionamiento. ¿Hay cierta intencionalidad en esto? ¿Se hace por diversión o buscan robar algo en particular? Venimos sufriendo diferentes acontecimientos de este tipo en el parque, ¿no? Hubo una decisión muy fuerte del Intendente Emilio Jatón en que las condiciones de los dos parques, del Parque del Sur o el parque, lógicamente, que todos conocen los piletones y el Parque Garay estén en condiciones óptimas para este verano, para que los santafesinos y las santafesinas puedan disfrutar de buen modo en lo que refiere el espacio público. Por eso se hicieron también muchas obras durante seis meses para que estos lugares estén a la altura de las circunstancias. Aparte de todo el equipamiento que se colocó en los parques, los sanitarios públicos, los sanitarios accesibles, los bebederos, los cestos, tenemos un montón de personal, no solamente de la Secretaría de Obras Públicas trabajando, sino de diferentes áreas para que la actividad tanto deportiva, cultural, lúdica, en los parques suceda. Entonces, estas cuestiones nosotros por ahí entendemos que son como muy estratégicas en el sentido de que no es fácil que suceda esto, o sea, debe ser un personal que tenga idea de lo que está haciendo. Lógicamente, estar atento a estas situaciones, nosotros, el personal municipal correspondiente ya trabajó sobre las denuncias del hecho, y bueno, apelamos también a que nuestro personal, como lo viene haciendo, se mantenga alerta a estas situaciones.